Ya es hora de que te lances a la vida que realmente quieres para ti. Es facilísimo con la ayuda de Bakersfield College. Con Campus Endeleno, Arvin y Bakersfield, ahora no tienes que viajar tan lejos, ahorrándote tiempo y dinero. Eso ya es cerca, o es en tu propia casa, con convenientes clases televisadas, o por línea. ¿No tienes una computadora? En Bakersfield College tienes las computadoras a tu disposición. Llama al 395-4011 e infórmate cuán fácil es lanzarte a la vida que realmente quieres para ti. ¡Apresúrate! ¡Y lánzate! ¡Suscríbete!